Verón para Jonathan Silva, por la punta izquierda deja para Franco Jara que bien la hizo y está en el área, explicando el primero enganchó hacia adentro, le dejó y nomás le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes Rodríguez! El patito Rodríguez llegó para llenarse el empeine derecho de pelota y esta pelota irá a buscar el segundo palo del arquero Perata después de una muy buena jugada de Jonathan Silva que descarga el jugador Franco Jara, que aguanta la pelota que entra en el área que podía definir, pero que juega para el pato Rodríguez que entraba por el centro del área y define como él, como el que sabe y marca que a los 18 minutos 30 segundos de este primer tiempo el pincha pasa al frente del marcador ¡Gol de Estudiantes está ganando 1 a 0!